Cárcel de Machala no da más. Hay hacinamiento y construcciones de 77 años. La crisis carcelaria en Ecuador no pasa únicamente por las malacres que ocurren en su interior, sino también por el hacinamiento. Ciudades como Guayaquil y Machala dan cuenta de aquello, pero el problema se agrava cuando éstas se encuentran en medio de la urbe. Eso es lo que sucede ahora mismo en la capital de la provincia de Loro, donde no hay marcha atrás en la exigencia de su población que busca una reubicación. Veamos. ¿Cuál es el problema central de la cárcel de la ciudad de Machala? La infraestructura por su antigüedad, la ubicación de la cárcel que se convierte en una barrera de inseguridad para la ciudadanía, para la ciudad. Y lógicamente porque la cárcel está diseñada en los actuales momentos hacia adentro, cuando la perspectiva de nuestras consideraciones urbanas deberían ser planificar la cárcel hacia afuera. Es decir, hacer un componente de las ciudades, no un componente que genere barreras. Y ahí está el gran problema de la ciudad. Nosotros generamos zonas peligrosas cuando no debería ser así. Al sureste de Machala, capital de la provincia de Loro, se encuentra el centro de privación de libertad de varones que ya no da más. Su construcción data de 1947, cuando esta zona estaba deshabitada. Posteriormente se hicieron adecuaciones conforme la población carcelaria fue creciendo. Hoy, 77 años después, el deterioro es notable y el hacinamiento es mayor. En este caso de la cárcel, he escuchado específicamente que hay algunos proyectos de reubicación de la cárcel para que ya no esté en la ciudad de Machala. Se está, sobre todo, adecuándolo a un espacio en el cual permita un crecimiento en cuanto a la infraestructura para que pueda albergar de mejor manera, en este caso, a los reos y evitar los temas de asinamiento. Es la nueva planeación de la cárcel de la ciudad de Machala que debe determinarse bajo tres puntos específicos. El económico, el social y la parte ambiental. Porque definitivamente se han dado cuenta que estas cárceles no han sido, digamos, sostenibles en el tiempo. Una cárcel que ya tiene más de 50 años, está por los 70 años, desconstruida, tiene un riesgo de su infraestructura por la antigüedad de las mismas. Y más que todo, porque definitivamente en la actividad sísmica de nuestras comunidades, efectivamente es una zona de alto riesgo para la ciudad. El porcentaje de asinamiento carcelario en países de la región como Brasil y Colombia es del 18 al 20%, mientras que en Ecuador alcanza el 318%, afirma Pedro Granja, criminalista. De esto no está exenta la cárcel de Machala. La capacidad máxima es de 300 a 500 reos, pero en la actualidad tiene 1.181 privados de libertad. Esto es, entre 900 y 700 personas más de lo permitido. El asinamiento en 2021 con 1.300 presos era de 112%. La municipalidad de Machala está consciente de que esto es un riesgo al tener la cárcel en medio de la urbe, por lo que asignará un terreno para la construcción de un nuevo centro de privación. Se conversó con el señor alcalde, los concejales, y va a ser reubicado. El lugar todavía no lo tenemos previsto y en qué lugar va a ser, pero son tres hectáreas que se va a dar. Esto se tiene que revisar más o menos como va creciendo la ciudad, donde no se comprometa con los sectores, con las urbanizaciones. La cárcel de Machala tiene que ser un lugar bien alejado, se tiene que evaluar un estudio, niveles de riesgo, ubicación. Y es un pedido de los machaleños, de los ciudadanos, que se debe reubicar en otro lugar porque esto afecta al parque Soy Lugarte, donde es un lugar recreativo para los niños, los adultos. La cárcel de Machala está ubicada a cuadras del comando policial. Eso no es todo. Está a menos de 10 cuadras del casco central, ahí donde se ubica la municipalidad de Machala, la Corte de Justicia, la Gobernación del Oro, la Fiscalía General del Estado y, por supuesto, la Catedral. Sin embargo, la problemática es mayor, pues a su alrededor también se encuentran centros educativos, lo cual genera zozobra. Y el principal problema, a 200 metros diagonal a este centro de privación de libertad, está el parque urbano Soy Lugarte, que centra no menos de 2.000 personas diarias en este lugar. Se conoce que aquí se encuentran recluidos integrantes de grupos terroristas como los lobos y choneros. Sin embargo, la defensa consultó un cuánto por ciento del total de los presos tienen sentencia y ninguna autoridad conoce el dato. Hoy Ecuador afronta una guerra contra el terrorismo. Las autoridades locales saben que esto debe ser atacado de forma integral, por lo que además de reforzarse con más uniformados, la capital lorense también apunta a contar con una escuela de formación policial. Vamos a colaborar con tres hectáreas para una escuela de formación en el barrio El Cisne, que queda en Puerto Bolívar. Nosotros, a través del GAT municipal, hemos apoyado con 300 alojamientos a los policías. Se tuvo una conversación con el coronel Betancur. Van a llegar 170 policías para la seguridad de la ciudad de Machala. De tal manera que el GAT municipal se comprometió, se compromete, el alcalde inclusive, a dar el alojamiento para estas personas, para las policías y aparte dar el combustible a las camionetas para que sigan circulando, sigan con el control de nuestra seguridad. La ciudad de Machala no cuenta en el momento, no dispone en estos momentos de un plan de desarrollo. Han pasado mucho más de 30 años y tenemos un plan que no ha sido actualizado y es necesario para que se actualice. Por eso es nuestra preocupación, porque si bien es cierto, ya tengamos los recursos, el mismo Estado conocemos a través de un préstamo en el BID, desde el año 2020, 2021, ya se hablaba de la cárcel de la ciudad de Machala, que ya se contaba con recursos. No se ha puesto sobre el tapete realmente la conveniencia o no de una cárcel para la ciudad definir las condiciones que se encuentran. La posibilidad de generar una cárcel realmente que esté acorde a la necesidad de las personas que viven dentro de estos centros cancelarios. La situación de Machala no está aislada. La penitenciaría del litoral de la ciudad de Guayaquil presenta similares problemáticas, pues está en medio de urbanizaciones y a un costado de la vía Daule. Cuando existen los enfrentamientos internos, son precisamente los residentes quienes dan fe de que sufren daños sus viviendas, tanto de bala como también daños por artefactos explosivos. Y por supuesto, la vía Daule debe ser cerrada. El gobierno central dice que no hay plata. ¿Pero qué hacen los municipios? Tanto la Constitución del Ecuador en su artículo 202 y el Código Orgánico de la Organización Territorial COTAD en el artículo 54 son claros. Artículo 202 de la Constitución. Los centros de privación de la libertad podrán ser administrados por los gobiernos autónomos descentralizados de acuerdo a la ley. Artículo 54 del COTAD, literal J. Implementar los sistemas de protección integral del cantón, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Literal N. Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad. Así la ley enseña el camino, aunque no todos la lean. Por ahora, con videos de los mismos presos se evidencia el hacinamiento en el que están. Mientras que los militares toman el control, desmantelan redes de comunicación y en coordinación con los mismos presos están realizando un barrido y limpieza en la vetusta cárcel. Somos la defensa, defendemos la verdad con periodismo. ¡Suscríbete al canal!